Bueno, sabes que esta semana murió Gustavo Cerati a los 55, víctima de un ACV. Y lo que quiero cerrar con eso, lo que vas a ver ahora, es a Cerati cumpliendo un sueño. Cerati siempre admiró mucho a Spinetta, y en el 93, incluso la canción Bajan de Spinetta, en el primer disco que grabó como solista, que se llamaba Amor Amarillo. En el 2009, el flaco Spinetta, en un recital que fue histórico, que se llamó Spinetta y las bandas eternas, en el que repasó toda su obra, invitó a Cerati a cantar con él. Y esa noche, Cerati cumplió su sueño. Y lo queríamos despedir así, con un sueño cumplido. Chau. Tengo tiempo para saber, si lo que sueño concluye en algo, No te apures, llamas locón, porque es entonces cuando las horas bajan, El día despidió sin sol, bajan la noche, no juzga la voz. Y la gente, con un sueño cumplió sin sol, bajan la noche, no juzga la noche. Y la gente, con un sueño en algo, no juzga la noche. Música 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 Si hay un sueño cumplido Disfrutalo Luis, gracias